Muchos beneficiados ahora. Señores, esta historia de verdad que es terrible. Lo que debía ser, pues el día más feliz de sus vidas, terminó en tragedia. En México, una pareja de recién casados vivió un baño literalmente de sangre cuando un hombre armado disparó contra los nuevos esposos que estaban justamente saliendo de la iglesia, impactando varias veces al novio, quien lamentablemente murió delante de la novia y de toda su familia e invitados. La mujer, con su vestido salpicado por completo de sangre, pues obviamente trató de reanimar en más de una ocasión a su marido, pero lamentablemente ya era demasiado tarde. La policía de Sonora ahora está investigando este caso, mientras que el gobernador se pronunció sobre tan lamentable hecho. Y precisamente, vamos a escuchar. Las primeras líneas de investigación apuntan a que fue un ataque dirigido específicamente contra la persona que lamentablemente perdió la vida. Eso no es por sí solo incriminatorio, por supuesto. Significa, pues, que no es que le pueda suceder a cualquiera. El atentado fue dirigido particularmente contra esta persona. Y precisamente, pues, este caso, que además se ha viralizado en todas las redes sociales, pone una vez más sobre el tapete el tema de la violencia armada en México. Vamos a conversar sobre esto con Isela Hon, quien es periodista y presidenta de la Asociación de Editoras y Comunicadoras en Sonora y directora del portal La Prensa en Sonora y Arizona. Así que, bienvenida, Isela. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchas, muchas gracias. Muchas tardes. Buenas tardes, perdón. Es que, no sé si se está escuchando bien mi voz o se me está... Te escuchas, te escuchas perfecto, Isela. Gracias de verdad por estar aquí. Quisiera arrancar con esto. La verdad que nos ha dejado conmovidos y sorprendidos a todos esta historia. ¿Qué es lo último que se sabe de la investigación? ¿Por qué sucede algo así? Sí, estaba leyendo ahora en última información que parece que esta persona en verdad iba detrás de otro novio. ¿Eso es correcto? ¿Qué es lo último que se sabe? Así es. Mira, la última información que hemos recibido de las autoridades del estado de Sonora, se comenta que iban tras otra persona, que fue confundido el novio, el novio de la boda esta que se celebró en Caborca, Sonora. Iban sobre otra persona y fue confundido precisamente porque ese mismo día, la noche del sábado 22 de octubre, también esta otra persona se casó, pero en otro municipio, ¿verdad? Entonces, esa fue la confusión y la verdad que la sociedad en Caborca, Sonora, se encuentra altamente consternada por estos hechos de violencia que nuevamente se registran en este municipio, ya que cabe recordar que Caborca es uno de los municipios más violentos en el estado de Sonora y ocupan uno de los lugares también importantes a nivel nacional en lo que se refiere a violencia, asesinatos en Caborca, Sonora. Qué terrible coincidencia, de verdad, Isela. Ahora bien, tengo entendido que esta persona que disparó, este único sospechoso, porque es la única persona que llegó con una herida de bala a un hospital en este mismo municipio. ¿Se sabe algo de esta persona? ¿Sí tuvo que ver con este caso? ¿Se sabe el motivo? La última información que hemos recibido de la Fiscalía General de Justicia del Estado es que está siendo investigada esta persona que llegó herida de bala y al parecer es uno de los presuntos responsables porque quien asesinó al novio de la boda es solamente un hombre, una persona. No fue un comando, no fue un grupo armado, fue al parecer un solitario sicario quien disparó hasta en cinco ocasiones contra el novio de la boda, contra Marco Antonio Rosales. Y fíjate que te comento que la última información referente a quién era esta persona se dice que llevaban siete años de noviazgo con esta joven originaria de Caborca y él pues trabajando en Guadalajara, Jalisco. Ay, no, no me puedo ni imaginar de verdad como esta viuda, esta hora, o sea, estuvo literalmente casada minutos. ¿Cómo está toda su familia? Hablando de la familia, cuéntame de la hermana del novio, Michelle Adriana, que sé que solo tiene 23 años y que también resultó herida en este intercambio de balas y está internada en un hospital. ¿Qué se sabe de ella? ¿Cómo se encuentra? Sí, bueno, sí te digo que la hermana pues se encuentra fuera de peligro, hospitalizada. O sea, que se encuentra bien. Se encuentra hospitalizada, pero fuera de peligro. Fue una víctima colateral precisamente al recibir impacto, también recibió un impacto de bala ella cuando el novio fue asesinado con cinco impactos de bala en la iglesia de Caborca, Sonora. Ahora bien, Isela, este es uno de los estados más grandes de México y lamentablemente en este estado, al igual que en muchos otros territorios del país, la violencia es algo común. Hace días ahí mismo veíamos como en una escuela primaria hubo un enfrentamiento armado a las afueras justamente de la escuela. Con esto, con lo que acaba de pasar en la iglesia, ¿qué dicen las autoridades? ¿Qué se va a hacer? Pues bueno, como ustedes ya escucharon, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, dijo que este caso fue un caso específico que iba directo sobre esta persona. Y en cuanto a los niños, pues también pudimos ver que en el municipio de Empalme, Sonora, también recientemente una maestra tuvo que salvaguardar la vida de los niños que se encontraban, ya que también un presunto delincuente intentó refugiarse en una escuela donde estaba la maestra dando clases a los niños. Ahí en el municipio de Empalme, Sonora, como tú bien lo dices, Sonora es un estado del norte de México y muy grande en población y territorio, y por supuesto, también en violencia. Lamentablemente, Isela. Te agradecemos que te hayas conectado con nosotros. Isela Jón, quien es periodista, colega, gracias por presentarnos estos datos y esta información tan lamentable. Estaremos muy pendientes de lo que pase por allá y sobre todo con la investigación de este caso. Así es, gracias. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Terrible.